La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, prevé la puesta en marcha en el entorno del día 16, un programa de actos caracterizado sobre todo por la implicación de la comunidad educativa andaluza y del tejido asociativo y por el traslado del flamenco a las calles andaluzas, centrando de esta forma una particular atención a las generaciones venideras y a la ciudadanía, que es la que da sentido con su presencia al hecho flamenco representado por el artista. Dentro de esta línea se encuadra la llamada al flamenco, una actividad pública para que la ciudadanía reciba y perciba la importancia que tiene este arte en su cultura, como una oración a la vida. Desde la altura que brinda la majestuosidad de significativos lugares de la geografía andaluza, la puesta de sol será el momento en el que un artista intérprete, cante artesanal y de los más expresivos del flamenco, se unen así dos patrimonios fundamentales en la cultura andaluza, el artístico a través del flamenco y el monumental, que encarna la historia de siglos de nuestra comunidad, dos elementos significativos y reconocidos por su valor y riqueza y que han ayudado a la construcción de la memoria colectiva de la Andalucía. El ballet flamenco andalucía estará también muy presente en la comunidad educativa andaluza. El elenco de la compañía, encabezado por su directora artística Úrsula López, grabará una pieza que se enviará a los centros educativos para que el alumnado lo practique con la guía del profesorado. ¡Gracias! ¡Gracias!